1, 2, 3, 4 Ven, ven, ven aquí Hay algo que te quiero decir Ven, ven junto a mí No importa que te tengas que ir No hay más que pedir Te tengo y tú me tienes a mí No vamos a fingir Que para siempre nos tendremos así Y por favor ya no me expliques Que conozco y sé muy bien lo que dirás Que no habrá mejor ni más grande amor Porque el que estoy sintiendo en este momento Es un buen cantador Que si tú lo crees de corazón Es porque el destino aún me guarda otra lección No hay más que pedir Ya no me expliques Que conozco y sé muy bien lo que dirás Que no habrá mejor ni más grande amor Que el que estoy sintiendo en este momento Un cantador Que si tú lo crees de corazón Es porque el destino aún me guarda otra lección Que no habrá mejor ni más grande amor Gracias por ver el video